Ya git'o la, ya git'o la' ¡Otra no! ¡Él Maquiavélico! Maqui, 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 maqui Está bailando en sus notas Chequea cómo se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cincura y sube la tempera Está bailando en sus notas Chequea cómo se agota, agota, agota Es pura calentura dura Pura soltura en esa cincura y sube la temperatura Esa tal bolota en la vía súper encendida Pa' que ve brotarle va que no esté por la mía Bésate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a haber pelea ya no saben lo que piensas Y le da vuelta a la cabeza Bésate piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a haber pelea ya no saben lo que piensas Y le da vuelta a la cabeza Al bolota y suda suda a to' va a que va No le importará Se dio un shot de colmea que la hizo estallar Se dio un shot de tequila de cuerdas muy kila Juntos a sus amigas y un par de margaritas Echando vacilando de la manguerita Con esa brota esa te piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a haber pelea ya no saben lo que piensas Y le da vuelta a la cabeza Con esa brota esa te piche donde te vea y se luce pa' que Todo el mundo la vea y aunque tú me arisco O va a haber pelea ya no saben lo que piensas Y le da vuelta a la cabeza Está escuchando Mackie Renz Don Omar King of King Los mejores Ella es la mía Ella es la de ella Sentella presión Dale otra botella Se nota que se faja gotas de sudor le baja Ventaja Tengo logia Ella relaja Dale chiquitita Vente ahora que me voy ahorita Pégate pégate para sentir tu piel suavecita Ahí na' más Va guiarle a la sillita Ahí na' más Voy a hacerle la sillita Mi alborota Y suda suda A todas que va No le importa na' La amante muchacha quiere que el agua haya adelante Y que a mí nacido en la tierra de gigante Otra nota Pero yo nunca engancho loco a otro coñate Y la margarita y balance No le importa Se nota Check a como' se agota 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 Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera Se va bailando No le importa Check a como' se agota 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 Es pura calentura dura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Esa tan borota en la de ella super encendida Trajeo y plota Le va quem corre por la mía La cabeza te piche donde te vea y se luce pa' que que todo el mundo la vea y aunque tú me da disco o va a haber peleas ya no sabes lo que piensas y le da vueltas la cabeza besate piche donde te vea y se lo sepa que todo el mundo la vea y aunque tú me da disco o va a haber peleas ya no sabes lo que piensas y le da vueltas la cabeza la puta de parte de nativo music king of kings don omar maki rinds jay toli sencillo somos genio nativo music se te soltaron los indios y 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